Ivette Molán de Murat, esposa del candidato del Partido Revolucional Institucional Alejandro Murat Hinojosa, comentó que en los cuatro años que lleva recorriendo el Estado, las condiciones no han cambiado. Mira, yo no es la primera vez que estoy en la cuenca, yo he recorrido el Estado por más de cuatro años y las deficiencias siguen siendo las mismas, al contrario, estamos peor. Platiqué con varias amigas que reciben programas, por ejemplo, el programa Bienestar, que es un programa que da el DIF y desde enero no lo reciben. También se ha dicho que se está usando el dinero del gobierno para las campañas, yo no sé, pero al escuchar a las personas que muchos de los apoyos no llegan, medicina no hay en los centros de salud desde enero. En fin, hay todas estas cuestiones que a partir del mes de enero, por alguna razón extraña, dejaron de darse a la gente y pues hay que trabajar mucho en esas materias, sobre todo, yo mira, en materia de salud creo que es primordial, educación, y sobre todo la gente pide a gritos empleo, aquí en Oaxaca y en la cuenca hay hombres y mujeres trabajadoras y piden a gritos una oportunidad para poder trabajar, para poder llevar sustento a sus familias. Agregó que la mayoría de los candidatos a gobernador se la han pasado haciendo señalamientos hacia Muratinojosa, mientras que su esposo es el único que ha estado dando a conocer las propuestas que impulsará. Pues mira, yo la verdad es que no juzgo el trabajo de nadie, yo creo que se vale, estamos en un país democrático, que las personas escuchen las propuestas, que escuchen a todos los candidatos, sin embargo, claramente el único que trae propuestas es Alejandro, los otros candidatos se dedican a atacar, 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 pues esas son las propuestas que van a tener para Oaxaca, hay que tener mucho cuidado, que se unan al cambio, si se puede, se puede si trabajamos juntos, si trabajamos con el corazón, necesitamos a alguien preparado para gobernar Oaxaca, y no solamente es Alejandro, al lado de Alejandro siempre caminaré yo a su lado, y esta es la mejor fórmula para Oaxaca. Estas declaraciones las hizo en el marco del inicio de la campaña del candidato del PRI a la diputación local Gabriel Cuenna Barro, actividad con la cual prácticamente culminó una gira que realizó por la cuenca del Papaloapan, en la que se reunió con diversos sectores para darles a conocer las propuestas que trae Alejandro Murat. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.